Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió, Tú eres maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tres puntos importantes de este Evangelio. El llamado a la fe en Jesús. Jesús le dice a Nicodemo que no debe sorprenderse de la necesidad de nacer de nuevo, ya que es esencial para experimentar la vida eterna. Este llamado a la fe en Jesús como el único medio de salvación es fundamental en el Evangelio de Juan y en toda la enseñanza cristiana. Jesús enfatiza que aquellos que creen en él tendrán vida eterna. La comparación con la serpiente de bronce. Jesús hace referencia al relato del Antiguo Testamento en el Libro de Números, donde Moisés levantó una serpiente de bronce en un poste para sanar a los israelitas mordidos por serpientes venenosas. Jesús compara su futuro sacrificio en la cruz con esta imagen, declarando que aquellos que miren a él confesarán salvados y tendrán vida eterna. Este es un poderoso símbolo del sacrificio de Jesús como el medio de salvación para todos los que creen en él. La manifestación del amor de Dios. Jesús revela que su sacrificio en la cruz es un acto supremo de amor de Dios por la humanidad. Este versículo, quizás el más conocido de todo el Nuevo Testamento, resume el corazón del Evangelio. Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En este pasaje en el Evangelio de San Juan, Jesús presenta la necesidad de la fe en él para experimentar el nuevo nacimiento y la vida eterna. A través de la comparación con la serpiente de bronce y su declaración sobre el amor de Dios manifestado en su sacrificio en la cruz, Jesús revela la profundidad del plan redentor de Dios para la humanidad. Este pasaje nos desafía a creer en Jesús como el Salvador enviado por Dios y a recibir el don de la vida eterna que él ofrece a todos los que creen en él. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.